Bienvenidos al informativo de Unisabanaradio.tv Miguel, tenemos muchas noticias para hoy. Así es Miguel, a continuación les presentaremos los hechos más importantes de la Universidad de La Sabana. En una muestra con otras 16 universidades de Latinoamérica, el documental Santa Cruz del Islote de Estudiantes de La Sabana se llevó el puesto de honor en la primera edición del Festival de Documentales en Español, que fue organizado en la Universidad de Texas State. El concurso que fue organizado por el Centro de Estudios de Medios y Mercados Hispanos se realizó el pasado 8 de abril. En la premiación estuvo presente la alumna Pilar Misas, integrante del equipo de trabajo ganador, que también conformaron Lina Manegas, Hugo Marín y Víctor Beltrán, todos estudiantes de Comunicación Social. Fue la primera vez que pudimos hacer un trabajo audiovisual de mucha profundidad. Nos dieron el espacio para hacer una cosa que nos tomó mucho tiempo, pero también fue enriquecedora en el sentido que tuvimos la posibilidad de meter todo lo que habíamos aprendido en distintas clases de audiovisual y demás. El documental abordó la temática de la isla que hasta ahora se consideraba erróneamente como la más poblada del mundo. Santa Cruz del Islote involucrando las vivencias más íntimas de su comunidad y sus complejas relaciones con el Estado. Entonces quisimos hacer algo más responsable y con una mirada un poco diferente y alejada como del todo del sensacionalismo de los medios tradicionales para mostrar como un lado más humano del lugar. Los estudiantes de La Sabana tuvieron la oportunidad de escuchar al candidato presidencial Germán Vargas Lleras. El representante de Cambio Radical, al que no le ha ido muy bien en las encuestas, tiene algunos proyectos para apoyar a los nuevos profesionales. El candidato de Cambio Radical reconoció que Colombia es un país joven que requiere más oportunidades para los recién egresados y estudiantes que buscan trabajo. Por eso prometió que en su gobierno se le darán beneficios a las empresas que los contraten. Y en relación con ustedes, ¿qué hacemos? Pues también estimular tributariamente el empleo. El sector de mayor desempleo es el de los jóvenes, entre todos los segmentos de la población. Si estamos hablando de que hay que reducir los sobrecostos laborales, yo soy consciente de que la eliminación de los parafiscales de un buen día a otro nos generaría un problema fiscal en cómo financiar el Instituto Colombiano de Bienestar, el SENA. Las cajas de compensación darían gritos. Pero si lo hacemos progresivamente, avanzaríamos. Telefonía celular e internet fueron dos de los temas a los que más tiempo les dedicó Vargas Lleras. Según él, en Colombia estos dos servicios no están lo suficientemente desarrollados. Llama la atención a este gobierno que no se gaste la platica del Fondo de Comunicaciones. O Fontix, en la compra de ese satélite, cuya utilidad es muy discutible. Que cojan esos 300 millones de dólares, que es lo que yo creo que se debería hacer. Y celebren un convenio con los operadores de la telefonía móvil. Yo lo haría. Para utilizando esa tecnología, darle acceso a los 40 millones de colombianos que hoy ya tienen un teléfono celular o móvil. Candidatos a la presidencia en las aulas. Una buena alternativa para que los universitarios voten a conciencia, conociendo primero las plataformas políticas de cada aspirante. El periódico en directo llegó a 50 ediciones. Con un foro justamente sobre la importancia de los medios universitarios en Colombia, los estudiantes nos enteramos de cómo se fortalece este tipo de publicaciones. Durante los 10 años de en directo, el periódico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana ha logrado avanzar en su labor de acercar a los estudiantes al ejercicio profesional. Detrás de las 50 ediciones de en directo está el trabajo de los estudiantes del seminario de prensa y profesores que han pasado por el periódico desde el año 2000, cuando fue publicada su primer número bajo el nombre de Acceso Directo. Al acto asistieron invitados de las universidades Javeriana, El Rosario, Distrital y Nacional. El próximo 2 de junio se llevará a cabo la IX Conferencia Mundial de Economía y Gestión de Medios de Comunicación, organizada por nuestra Facultad. Saludamos a Ana María Rodríguez de Unisabana Radio.tv. Ella está con el profesor Germán Arango, responsable de este gran evento. Ana María, bienvenida. Sí, Miguel. Le cuento que los días 2, 3, 4 y 5 de junio se llevará a cabo la IX Conferencia Mundial sobre Economía y Gestión de Medios de Comunicación. Precisamente me encuentro con Germán Arango, su organizador. Germán, buenas tardes. Cuéntenos por qué es importante asistir a esta conferencia. Porque en Latinoamérica se va a tener un encuentro académico de este nivel, en donde se van a presentar 75 trabajos de investigación de 29 países relacionados con análisis muy puntuales que se hacen sobre la evolución y el estado de las industrias, las economías, las convergencias y los procesos de gestión de los medios de comunicación. Dada la naturaleza del evento y la correspondencia que tienen estos temas con el proceso de formación en la Facultad de Comunicación, pues yo sí creería que esta es una oportunidad imperdible, porque ya después de la conferencia, que además se hace cada dos años, volverá a Europa y volverá a otros países seguramente de Asia y se demorará mucho en volver a Latinoamérica y ni qué decir Colombia. Germán, usted decía que esta es una oportunidad imperdible para todos los estudiantes. Cuéntanos qué facilidades tienen esos estudiantes que quieren ir y que pronto no pueden pagar el precio de la conferencia. Los estudiantes que deseen asistir a la conferencia tendrán un descuento del 50% sobre el valor original que se le estará cobrando a los asistentes al evento. Estamos hablando de un descuento de 435 mil pesos. Luego es una ayuda lo suficientemente relevante, por lo menos desde el punto de vista de la organización del evento, porque hay otras ayudas económicas que los estudiantes pueden invocar a través, por ejemplo, del Fondo de Estudiantes. El Fondo de Estudiantes financia y patrocina la asistencia de estudiantes a programas de alta calidad que no estén contemplados dentro del currículo y la conferencia mundial responde precisamente a esa característica. Entonces, son dos grandes oportunidades de ayuda que le van a permitir al estudiante financiar su asistencia. Listo Germán, muchísimas gracias. Esta es toda la información y sigan ustedes en Estudio. Todo por hoy, ha sido un placer haberlos acompañado y recuerden visitar nuestra página web www.unisabana.tv en el link videos. En él podrán encontrar historias de interés para toda nuestra comunidad educativa. Los esperamos hasta una próxima emisión. Hasta entonces.